Por el río Paraná Aguas arriba navego El sol quema como un fuego En la siesta litoral Bordeando el camalotá A tu surubi dorado Va navegando a mi lado Por el río que se va La canoa lenta va Hiriendo el pecho del río Sauce triste, ceibo mío En sus orillas está Azul el jacaranda Aromo su rama de oro Derramando su tesoro Sobre el río Paraná El agua me ha de llevar Nadie sabe hasta qué puerto Hay solo un destino cierto La pampa amarga del mar Viejo río Paraná Aguas mayones y bravas Mielo alto, tratonadas No terminan de silbar Tristeza me da el ceiba Sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos En el modo de llorar Ya mi canción se me va Aguas abajo del río Mientras sigo mi destino Remontando el Paraná Río arriba, río va Contra la oscura corriente Agua y sol sobra mi frente Agua y sol del Paraná Mientras sigo mi destino Mientras sigo mi destino Mientras sigo mi destino Deja la oscura corriente Tristeza me da el espacio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!